Música Por aquí en el hospital empezamos el día. Bueno, ya llevamos... ¿Qué hora es? La una y pico, ¿no? ¿Ya? José. Sí, sí. Sí, las dos y diez. Llevamos toda la mañana aquí, que seguramente le van a hacer una transfusión a José. Así que así empieza nuestro fin de semana de Navidad. Bueno, pues seguimos en urgencias. José se ha quedado en un box ingresado. Le van a hacer unas pruebas y le van a hacer, en todo caso, una transfusión. No lo tengo claro. Yo aquí me llevo toda su ropa y sus zapatillas y eso. Y es que en el hospital estadio no hay gente. Me ha hecho que para un rato. O sea, todavía tienen que... Ha mandado toda la sangre, la han mandado para hacerle unas pruebas cruzadas y no sé qué más. Y la analítica para ver... La hemoglobina la tenía muy bajita. Entonces lo más probable es que le hagan una transfusión, pero la hematóloga ha pedido otro tipo de pruebas. Así que yo lo que voy a hacer es irme al coche y esperar ahí. Y no estoy dentro del hospital. Prefiero estar fuera en el coche. No me dejan estar con él en el box. Así que... Hasta dónde puedo estar. Y de momento nada, de momento estaré ahí. Él tiene su teléfono por si me tiene que llamar. Y nada, yo no me pienso mover de aquí. Vamos, no estoy dentro del hospital porque no me lo permiten. O sea, no estoy con él porque no me lo permiten. Pero vamos, por lo demás, nos queda nada más que de otra que esperar y a ver qué pasa. Por lo menos lo han dejado comer. Le he comprado un sándwich. Y le han dejado que coma. Así que bueno, mientras él va a comer, va a estar ahí el rato que haga falta. Y yo le espero aquí en el coche tranquilita. Bueno, pues me ha llamado José y yo sigo aquí. Mirad, yo sigo en el coche y seguimos aquí. Le están poniendo dos bolsas de sangre. Por orden de la doctora. Y a esperar. Y a mí no me dejaré entrar. Y el pobre tiene hambre. Yo ya le he llevado un sándwich, pero tiene más hambre, pero no me dejan entrar. Entonces le he dicho, bueno, déjame que me espere media hora. Le vamos a dar ese tiempo al médico a ver si me llama para darme los resultados de la analítica. Porque a él no le han dicho nada. Ha entrado la enfermera, le ha puesto la sangre y le ha dicho, ¿tienes otra bolsa más? Y si en media hora no me dice nada, le pregunto. Oye, mira que tiene más hambre. Que le compro algo más y dejarme, te lo doy a ti y se lo entras tú. A ver, para que seguimos. Vaya día 23 que nos estamos pegando. No nos toca la lotería. A José, pero es derivado de la bronquitis, o sea que esto ya lo teníamos claro. Así que aquí estamos. Y ahora con esto de que no dejan entrar acompañante, pues estamos fastidiadíos. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Esperar y aguantar. No, sí, cuando viene, viene todo. Está comprobado. Bueno, pues yo sigo por aquí. José tiene hambre. Me ha hecho la doctora que puede comer. Ya le han puesto la primera bolsa de sangre. Ahora le pondrán la segunda. Y yo he bajado a comprarle algo de comer. Y una botella de agua. Así que en busca de máquinas de agua estoy. ¿Qué os parece? Mira, ahí tiene la hora, se ve, mira, se ve la hora, a las 6 y 49. La segunda bolsa. Y José comiendo que tiene más hambre. A ver qué te parece, porque había chorizos al chichón y pavo, pero con pan de no sé qué. Esto es lo que sea diferente pan. Pan mismo, de toda la vida, pan de molito. Pero no lo mismo, pan es muy integral. Ahora no se integra. ¿Está bueno? Bueno, pues ala. Bueno, pues José sigue ahí en el hospital. Nos queda un rato. Y yo he salido a que me dé un poquillo el aire porque tengo un dolor de cabeza de estar ahí dentro insoportable. Así que he salido a que me dé el airecillo. Y me ha dicho, José, ¿ves si compra pan? Porque claro, si le dan el alta no hay pan en casa. Digo, pues ala, me voy a comprarte el pan. Total, ahora cuando vengamos está medio hospital ya vacío para aparcar. Ahora falta que yo me vaya para que pase la doctora y le diga, ala, que te doy el alta. Por lo menos a ver si me llama. Si me acabo de ir, si me llama. Y vengo corriendo. Pero bueno, el Carrefour está aquí al ladito. Y me voy a ir al Carrefour a comprarle el pan. Ala, vaya día. Vaya día, no lo queríamos perder, ¿eh? Bueno, pues no sé si se verá bien. Son las 10 de la noche y seguimos aquí. José está dentro, no me dice nada. Que todavía no, todavía no, no lo ha dicho nada la doctora. Es que van súper saturados. Además tendrán que esperar un tiempo a ver si la sangre le hace algo. Este se cree que le hacen la transfusión y se va para casa. Pero bueno, ya llevamos 12 horas en el hospital. Y José ya se desespera. Ya le he dicho que no se preocupe, que cuando salga, si tiene mucha hambre, nos vamos a comer al Kentucky ahí, que coma un poco de pollo. Y si no, cuando llego a casa, un par de huevos fritos con patatas. Yo he comprado pan. Una barra de pan llevo. Y gracias que me han dejado entrar, ¿eh? Porque es que te miran con cara de... Es que no hay horas al día para que tú vengas a comprar, ¿sabes? Y las entiendo perfectamente. Porque llevan todo el puñetero día. Y mañana, por lo visto, me ha dicho la chica... Mañana por la mañana abrimos hasta las 2. O sea, que no solo han trabajado hoy una porra de horas, sino que mañana por la mañana, que es domingo, que sería su día de fiesta, y encima en Nochebuena, que esa gente también tendrá casa. Digo yo, pues también trabajan. Así que, bueno, por suerte, si le dan el alta, que no lo tengo claro, si le dan el alta y tengo que comprarlo, aunque no me guste, mañana por la mañana podemos ir a comprarlo. Menos mal. ¿Dale? Pero bueno, de momento he comprado el pan. Ah, eso sí, dos garrafas de agua. Porque es que me queda una garrafa de agua en casa. No he comprado ni las cápsulas del café con leche. No he comprado nada. O sea, el pan y agua. Porque era lo que yo necesitaba. En casa hay patatas, hay huevos, huevos fritos con patata. Y si no, ya le he dicho. Vamos al Kentucky. A él le encanta el Kentucky. Vamos al Kentucky. Por un día, chiquillo, no pasa nada. A ver qué dice. O a ver qué hacen. Porque es que no tengo nada claro todavía con él. Bueno, pues ya estamos en casita. Hemos llegado. No me he quitado ni la ropa. Le he hecho la cena porque tenía mucha hambre. Corre. Y en cuanto ha cenado le digo. Mira, recojo. Vete yendo a la cama. Yo recojo las cosas y ahora voy. Se ha quedado, se ha tumbado en el sofá y se ha quedado dormido en el sofá. Pero dormí destrochado. Ahí está la puerta de la cama. Ahí está la puerta. Es que no está, que no está. La cama no está. Dice, ahora cuando me despierte iré para allí. Eso siempre lo dice. Dice, cuando me despierte iré para allí. Porque lo he intentado así. Dice, ahora, ahora cuando me despierte. Bueno, lo importante es que descanse. Y no sé, lo que se le ha puesto en la tele, lo que está viendo. Así que hoy ya ha sido un día que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Así que mañana será mejor. Mañana a ver si vamos a comprar lo que nos falta. Primero cuando me levante miraré lo que hay y haré una lista con lo que falta. Pero vamos, lo básico que era el agua ya lo tengo. Y ya está. La verdad es que yo hoy estoy muy cansada. Pero muy cansada. Lo que agota. Madre mía. Pero bueno, lo importante es que estamos bien. Está bien y es lo importante. Pues hala. Hasta mañana. La verdad es que estamos bien. La verdad es que la necesitamos. ¿Tú y estás agua para el camión? ¿Ves? Entre otras cosas. Bueno, que ya está mejor Zico, ¿eh? O al menos esa es la moto que me ha vendido a mí. No, porque vieja. No, esa no. Me refiero a la moto que tú me has vendido diciéndome que está mejor. Bueno, las manos las tiene ya calentitas. Le recupera el color. Él es el que se lo nota. Yo no puedo. Yo puedo notar si tiene fiebre. Pero estas cosas yo no las noto. Así que nada. A nadie le gusta pasar... A ver, José no quiere ir nunca al médico. Bueno, de hecho, a las pruebas me remito que soy yo la que va a sus médicos. Cuando él dice... Cuando yo le pregunté ayer, le dije, ¿quieres ir al médico o al hospital? Y me dijo, ¿al hospital? Algo había. Y claro que había. La tenía... Tenía la hemoglobina a 6,9. Había bajado bastante. Y es todo de la... De la bronquitis. ¿Qué pasó? Un cuadro infeccioso, pues afecta. Para que luego digan... Vale. Nos vamos a comprar. Hola. No, el cuerpo humano es... Es listo. Es listo. Y aparte... Cada cuerpo... Pero se me sale del... Se me sale del cuadro. ¿Va hablando? ¿Os habéis dado cuenta que hablan mejor cuando no tienen la cámara delante? Espérate, que ahora se la voy a poner en el coche y que nos cuente eso. Porque es muy interesante. Ojo, se ha decidido hablar. A ver si la sangre que le han puesto era de un... Presentador de televisión. Uy. Mira. ¿Qué es esa fruta que hay en los árboles? Espérate, loca. ¿Eso es uva? Ah, ¿cómo va a ser uva? Si eso no es una parra. Las parras son más bajitas. Venga, que me meto en el coche a ver si... ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Porque tú eres muy bajita. Sí, no puedo. Ahí está el oso. Sí, no puedo. Espera. ¿Dónde está la palanquita? Joder, pues si no lo sabes tú. A Pascual. Que por cierto, ayer en el hospital al lado, el hombre que había en la cama de al lado se llamaba Pascual también, ¿a que sí? Espérate, que está ahora peleándose con las cosas. Sí, habrá que llevar a aspirarlo un poco. Ayer pasé muchas horas yo en este coche también, ¿eh? Pepe. ¿Qué? Contesta. ¿Cómo se llamaba el hombre de la cama de al lado? Pascu. ¿Pascu qué? ¿Pascual? Pascu. Pascu, la he cambiado el nombre. Bueno, ¿te han puesto la sangre de un... ¿De quién? ¿De un presentador de las noticias o de un comentarista de fútbol de la radio? Ojalá. ¿Te han puesto sangre charlatana o no? No, me han puesto la misma. La misma no, tú no sabes de quién es la sangre que te han puesto, no me fastidie. A ver si vas a tener un delante todo el día detrás. Que no te extrañe. Sí, claro. ¿Qué grupo sanguíneo tienes tú? ¿Ah? Positivo. Yo sé que si pudiera dar, yo puedo dar a todo el mundo. Ah, pues entonces eres cero positivo, ¿no? La universal tienes tú. Sí. Es la cero positivo, ¿verdad? La que puedes dar a todo el mundo. Yo puedo dar a todo el mundo, pero a mí no me pueden dar. Y A positivo era el padre de Juan Diego y de la Ana. Y Juan Diego y Jorge son B positivo. Y yo soy B negativo. Y la Ana, pobreta mía, es B negativo como yo. Y el Jorge y el Juan Diego son B como yo, pero positivo. Yo toqué bien. Oye. Bueno, pues eso. ¿Qué tal ayer al final? ¿Cómo? ¿Qué? Uf. Sol. ¿Cómo te encuentras hoy respecto a ayer? No, es diferente ya. ¿Y cómo hablabas de lo del cuerpo de cada persona? No, que tú te entiendes tu cuerpo y tu cuerpo lo... Cada uno sabe cómo lo es. Puede ser que está abierto. ¿Sí? Está Mercadona abierto. Así que vamos a ir al Mercadona. Y si nos ahorramos ir al Carrefour y a ningún otro sitio, lo cojo todo al Mercadona. Vamos, que no me voy a pasear el día... Pero no me voy a pasear el día paseándome para comprar. ¿Vale? Sí, sí, sí que está abierto. Sí, ole, ole. Vamos a comprar. Y es que es verdad. Cada uno el cuerpo sabe cómo es. Pero... Llega un momento que tu cuerpo te dice... Haz esto, no hagas esto, haz lo otro y no te metas en estos valencianales. Si el cuerpo nos dijera, no te metas en... Que me ha llamado Juan Diego, que ya están por Cambrils, que va a Pandorra. ¡Ay, qué majos! Se van a Pandorra. ¡Qué monos de ellos! Por ahí está Pepe. Ha querido conducir, eso es buena señal, ¿eh? Muy buena señal. Está pendiente de cerrar bien el coche. Bueno, pues hemos llegado a casa. Le he recogido toda la casa. Le he bebido lo de la ensaladillita de esta noche. Estoy dando un platito de sopa para comer. Que apetece más un platito de sopa. Toda la casa recogida. Por fin, ya era hora. Y ahora ya... Esa tampoco tengo mucho que cocinar, ¿eh? Porque ya os digo que la cena de esta noche va a ser... Hombre, no una pizza y una ensalada, como decíamos. Pero va a ser bastante, bastante sencillita. Que para dos. Va a estar muy bien. Y oye, que tampoco hay que pegarse un atracón solo porque sea noche buena. Que a veces hay que tomárselo con calma. Un poquito más especial por el día que es. Pero... Vea, iré al hospital. Me hizo mucha gracia porque había una mujer y un hombre diciendo que... Tenían que ir a cenar a no sé dónde. O sea, creo que eran hermanos o algo así. Tampoco les pregunté, obviamente. Y decían, con lo gusto que me comería yo esta noche en vez de tanta paletilla que si no sé qué, que si... Un par de huevos fritos con patata. O sea, a menudo. Tienes razón. Un par de huevos fritos con patata. Es que sientan bien cualquier día del año porque como... Lo de comer antes así las gambitas se guardaba para noche buena porque antes la gente... Bueno, no lo sé. Cobraban, supongo que todo el mundo lo... Que mucha gente, mucha gente, no todo el mundo, no generalicemos. Cobra la paga extra que se la daban antes de Navidad. Unos días antes de Navidad. Entonces con eso podían comprar, hacer un extra y comprar pues algo más especial para noche buena en Navidad. Entonces, claro, yo creo que la tradición de comer más o comer diferente o comer... Era por eso. Corregirme si me equivoco porque yo tampoco he vivido todas las épocas de la vida. Entonces yo creo que se hacía más por eso. Además, como se juntaba toda la familia, pues lo hacían como algo especial. O sea, como estamos todos. Pero es que ahora lo especial deja de serlo porque gambas prácticamente hay gente que puede comerlas todo el año al precio que están. No es como antes que igual un kilo de gambas valían un dineral. Entonces era algo que se comía solo... Muchas familias solo podían permitírselas en Navidad. Tampoco había congeladores que ahora tú compras una caja de gambas en octubre que está súper bien de precio y las tienes para Navidad. Igual para Navidad tienes que comprar otras, pero no sé, que era algo como distinto, ¿no? Y por eso yo creo que está esa tradición. Nadie pensaba en comerse un par de huevos con patatas porque era algo lo que comían todos los días. Pero si nos paramos a pensar, creo que ahora pocos días nos podemos permitir el lujo de comer un par de huevos con patatas. O sea, no nos podemos permitir el lujo económico, sino el lujo satisfactorio de sentarnos a comernos un par de huevos fritos con patatas. Yo la verdad es que hace mucho que no hago patatas fritas, la verdad. Las hago en la airfryer y tampoco hago tantas. Pero me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que sí que les gustaban mucho las patatas fritas y les hacía patatas fritas bastante. A lo mejor en vez de hacer patatas avisadas con carne, con la patata en la carne, pues las freía aparte y luego se las añadía y se las ponía para que ellos se las comieran. No sé, creo que las cosas van cambiando. Bueno, estoy aquí con la sopita, mirad, os voy a enseñar, os voy a enseñar, os voy a enseñar, así. Aquí tengo ya lo de la ensaladilla, que mirad, he hecho una pequeña cantidad para hoy y para mañana. Y aquí estoy calentando el caldito y los fideitos para hacer la sopa para ahora. Y yo os he dicho que iba a cortar un poquillo de jamón, no sé si lo va a cortar él o lo voy a cortar yo. Ahora le pregunto a ver qué me dice. Me escucho yo, pues si quieres, saca los patas y restelar. Antes ahora no, antes para la noche, ¿no? Mira, vale. Perfecto, sobra. He cortado este quesito. Toma, pónlo ahí a un ladito. Ahí. Este ahí. Mira, ve, ala. Bueno, ya estamos preparando los adelantos para nuestra cenita de esta noche, que, oye, se presenta muy bien, ¿eh? Pues, la cena se nos presenta bien, que voy a grabarla para el canal de recetas, ¿eh? Lo que pasa es que la estoy haciendo preparativos y, pues, eh, podemos grabar un poco. Y Pepe me está ayudando, para que luego digan que José no me ayuda. Vale, pónlas en un bol de esos blanquitos. Vale, espera, que te lo ha probado. Y así ya. Te lo he probado para ensaladillita rusa. Que Judith dijo una cosa. A ver, yo no había pensado en hacer ensaladilla rusa hasta que Judith dijo, en estas tarcaletas está muy buena. Digo, ¿qué? Las buenas ideas hay que compartirlas y, por supuesto, copiarlas. Así que, digo, pues, mira, hago ensaladilla para hoy y para mañana. Venga, voy a cortar dos huevitos. Ya está. Vale, perfecto. ¿Qué más falta por aquí? De aquí ya está. Ahora cortaré las bolivitas. ¿Me das? ¿Eh? Se ha quedado una aceituna. ¿Ese no lleva el plato? ¿Dónde va? ¿Te la vas a comer tú? Ya me la voy. Madre, qué hermoso. Vale. Aquí. Es que también voy a adelantar la comida de mañana. Hoy toca adelantarlo todo. Así mañana podemos remolonear en la camita. No mucho, pero siempre pasa igual. A las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana en pie. ¿Vas a bailar conmigo esta noche? ¿Qué bailar? ¿No hay bailes? Sí, ponemos la música en la tele y bailamos. ¿Qué dices? ¿Puedes decirme? Hoy no hay baile. A ver, tú. Hoy es pasión. La fruta de la pasión de la bolivita. Telepasión Española. ¿Pero puedes poner música? ¿O no tienes...? Mira qué pelos tienes de la siesta. Pareces al... ¿Cómo se llama este? Al... Al... No, al... Al... Ay, al de Regreso al Futuro. Sí. Al Brown. Emmet Brown. Al... ¿No podemos poner música y bailar? Fin de año mi hermano bailará conmigo. No me... No te dejará que bailes tú, ¿eh? Sí, en fin de año. ¿En fin de año? El Jonathan baila conmigo, verás. Ahora ya verás si va bailar o no va bailar bien malo conmigo. El fin de año que no. No es más joven. Cuando haya llegado Andorra, por cierto. Me había mandado un WhatsApp o un audio desde la casa de la abuela. O sea, de la casa de mi madre. Qué mal. Y cuando estaba en la SEU también me han avisado. No la voy a hacer decorada porque... No la voy a poner decorada, ¿sabes? La voy a poner en las tartaletas. Así que todo es para... Todo lo que estoy preparando es para ponerlo dentro. Está bien esto, ¿eh? Nosotros ahí... ¿Cómo te encuentras? ¿De qué? ¿Estás cansado? ¿Estás bien? No, estoy bien. ¿Quieres que me vaya mal médico otra vez? No. Ayer no te dieron ni una botella de agua, ¿no? Ni un básico de agua. Uy. Llamada de mi padre. Bueno, pues así es como ha quedado nuestra mesita de nochebuena. El gambón. Y aún así, fijaros. No llegamos a todos los platos. Hay que intentar recolocar. Para que queden ahí bien colocados. ¡Feliz nochebuena! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.